hola habitantes de la comarca manu el agujero hobbit tomala no está aquí pero estará hoy partida con chris al cluster 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 bluster como queráis llamarlo vale el juego de 1 2 3 4 5 6 7 7 idiomas aunque esto es independiente de mente independiente del idioma porque esto es una cuerda y un puño de imanes vale no tiene más mira a ver cómo molan los imanes si es que los imanes molan un montón básicamente lo que tenéis que colocar son los imanes dentro de la cuerda si te se pega te lo vuelves a llevar vale el primero que se queda encima es gana puede jugar en solitario puede jugar 800.000 jugadores es más puede jugarlo no sé cuántos números jugadores de 1 a 4 bueno de 1 a 4 dividen los imanes entre 4 pero si quieres jugar 6 por lo dividas entre 6 y ya está tampoco tiene mucho mucho misterio a mí el juego me flipa a chris no le gusta así que vamos a hacer una partida y ya está para que veáis cómo funciona chicos 1 2 3 vamos a jugar esta maravilla vamos a jugar una carca empiezo yo venga empiezo yo pero vamos a ver si vamos a romper el juego nos mola venga vamos a ver si vamos a romper el juego la verdad es que pina así no mola ningún juego vale vamos a ver ¡Ay, qué lástima! Sé que por qué es partida. Va a perder, ¿sabes, no? ¡No me digas! Tú vas. ¡Ay, qué lástima! ¡Ay, qué lástima! ¡Ay, qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Me equivoco! ¡Ay, qué lástima! ¡Pero que vas loquísima! ¿En serio? ¡Ay, qué lástima! Te dije con la caca. ¡Ti, ti, ti! ¡Ay, qué lástima! ¡Ay, qué lástima! ¡Hombre! Toma yo